¡Ay, ay, ay! ¡Diosito! ¡Ese charanguito! ¡Esta! ¡Vamos, compadre, con el bombo! ¡Vamos, compadre, con la quena! ¡Ay, ay, ay! ¡Diosito! Solo le pido a Dios Que el dolor no me sea indiferente Así solo sin haber hecho lo suficiente Solo le pido Solo le pido a Dios Que lo injusto no me sea indiferente Que no me hago metiendo otra mejilla Después de una garra me hará nuestra suerte Solo le pido a Dios Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Esta! Solo le pido a Dios Que el engaño no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido adiós Que el futuro no me sea indiferente Desahuciado es el que tiene que marcar A vivir otra cultura diferente Solo le pido adiós Que la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente ¡Ay, ay, ay, Diosito! ¡Ay, ay, ay, Diosito! ¡Ay, ay, Diosito! ¡Métan!